Hola, hola, hola chicas, bienvenidas a otro día más Empezamos ya en la vuelta número 9, nos quedamos ayer en la vuelta número 8 Las que no hicisteis conmigo había que hacerlas en casa Y empezamos con la vuelta número 9 Estamos realizando la mano de la mini La mano de la mini, vale, bueno, pues vamos a realizar 7 puntos en el mismo punto A ver que lo enfoque bien, ahí yo creo, 1 Marcar siempre el primer punto por no tener problemas, vale 7 puntos en el mismo, llevamos 2 3 4 5 6 7 7 puntos en el mismo punto, eh, acordaros, vale Y os va a quedar así como esta formita, a ver, quiero que lo veáis Bien Vale, muy bien Y ahora ya seguidamente, 31 puntos seguidos, ya es punto por punto Para la que no me conozcáis, mi nombre es Noelia y estamos en el vídeo número 15 de la muñeca Amigurumi No os perdáis que ya estamos muy cerquita de esta muñeca de terminarla, vale, tenéis, ya tenéis que tener el cuerpo Parte de la cabecita y tenéis que tener las dos piernas hechas Nosotros vamos a realizar solamente una mano Luego la otra la tenemos que hacer cada uno en nuestra casita de deberes, vale, por no repetir lo mismo Vamos a repetir lo mismo También decidos que vamos a empezar una muñeca costurera Para la que quiera, está invitada a seguirme con la muñeca costurera Bueno, pues ahí seguimos Muy bien, ya estamos terminando la vuelta número 9 Veis viendo como va quedando Ahí veis la formita esta La 9 ya está realizada Ahora vamos a realizar la 10 En la 10 nos pide 7 aumentos Empezamos con 7 aumentos 1 Marcamos el primer punto A mí me gusta siempre marcar el primer punto 1 Vamos 2 3 A ver 4 5 6 Y 7 Habéis visto el arquito este que queda, vale, y veis así redondito Ya diré luego lo que hay que seguir haciendo Vale, ahora terminamos con 31 puntos Punto por punto hasta el marcador Lo bueno que tiene marcador es eso Que ya sabemos que es este marcador Y no tenemos que ir contando si nos ha ido cuadrando las vueltas Bueno, pues vamos Va siendo muy sencillito Va quedando muy poquito Al final del vídeo os colocaré La parte del patrón que estamos trabajando hoy Por si nos ha dado tiempo a cogerlo O lo pondré Y acordaros que vamos a empezar con una muñequita costurera Que tengo que realizar Y quiero que vosotras también la realicéis Es una muñeca preciosa Y quiero que la tengáis Es preciosa Vale, chicas Muy bien Vuelta número 10 realizada Ahora ya es muy facilito Es la vuelta 11, 12 y 13 Punto por punto Sino que estas ya son más ligeritas Más sencillitas Y está siendo una muñequita muy facilita Muy facilita Y nada Y quiero dar la bienvenida A toda la gente que se está suscribiendo La verdad es que estoy súper encantada Porque en el mes de octubre terminé con O empecé el mes de octubre Perdonar con 24 suscripciones Y ya voy por 68 en el mes de diciembre Sino que os tengo que dar la bienvenida a todas las nuevas Y nuevos Bienvenidas Que me alegro que me sigáis Las que ya estabais Encantadísima de teneros aquí conmigo Y nada Y seguir realizando proyectos Admito sugerencias Y nada Y vamos a ello Y nada Y ya estamos en el mes de diciembre Ya estamos a 8 Y que deciros Que estoy súper contenta De que ya vaya llegando la navidad Estamos ahora en un periodo Bastante Importante Con la pandemia que estamos viviendo Ahora queda en nosotros Sabes cómo nos comportamos En las En las fiestas Espero que seamos Todos conscientes Porque aquí en España Sabemos que es Muy Muy difícil Por si Bueno me voy a asomar Estoy tejiendo con mascarilla Está claro que Que por teléfono No Lo voy a A pegar a nadie Está claro Yo no tengo el COVID Ni mi hija tampoco Pero tengo a mi niña en cuarentena En lo que mi niña Está siendo todo Una campeona Vuelta número 11 Realizada La tengo aquí a mi lado Que no sé qué le ha pasado Que se ha ido corriendo Porque se está perdiendo Sus capítulos preferidos De una serie Que ha descubierto Que es el último Que es que es el último No lo entiendo ya ¿Verdad? Bueno Pues vamos a la vuelta Número 12 Que es de punto por punto También Va La cosa Va a ser rapidita Acordaros que en casa Tenéis que hacer Otra Igual Vale Bueno Sigo estudiando Que os lo estaba contando No he sabido organizarme No he sabido organizarme Me ha podido todo Me ha podido todo No que es lo que me ha hecho No poder continuar Pero como me gusta Quiero volver a empezar Entonces Si veía que la gente Ha empezado a preguntar Y Y de verdad Que he dicho Pues esto hay que ir para adelante Hay que ir para adelante Y aquí Pues nada Aquí estamos Y a tope Nada Nos queda Un par de vídeos De esta mini Sino que Os animo a que sigáis Que ya está Casi 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 Habrá Retos que nos guste más Retos que nos guste menos Pero yo Os agradezco A todas las que Estáis un día Tras otro Empecé ayer Y voy a seguir Todos los días Este hay que quitárnoslo De encima Porque es una preciosidad Para dejarlo ahí abandonado Bueno Tenemos Vuelta Número 12 Realizada Vamos a realizar La vuelta Número 13 Vuelta Número 13 De punto Por punto A ver El primero Segundo Yo siempre Como os digo Me gusta marcar El primer punto Por lo que pueda pasar Vamos ya Por la última vuelta De punto Por punto Bueno Va a haber más Pero de Esta secuencia De Treinta y No De cuarenta y cinco Puntos De cuarenta y cinco Puntos Ahí Genial Va genial La cosa Viento en popa Viento en popa Ahí Grandecita La manita Igual que los pies Igual que los pies A ver Ahí y vuelta número 13 realizada, la vuelta número 14, vamos a hacer 3 puntos y una disminución así hasta el final, esa va a ser la secuencia, 1, marcamos el primer punto, 1, 2 y 3 y ahora una disminución, muy bien, y ahora otra vez, 1, 2 y 3 y otra disminución, yo siempre hago las disminuciones en la hebra delantera, para que no se note esa, a ver, que quiero que me veáis, que me voy para allá y no me veis, no me veis, siempre para que no se note ese escalón, queda muchísimo mejor, chicas, por si lo queréis probar o como vosotras mejor trabajéis, como lo que más os guste, otra disminución y así sucesivamente hasta llegar a la, al final, ya estamos cerrando el puñito, cuando hablamos de disminuciones es porque ya vamos a cerrar, otra disminución, así, muy bien chicas, seguro que os está quedando genial, chicas, acordaros que tengo en Facebook un grupo que se llama Aprendamos Todos a Tejer Amigurrumis, y os animo a que todas os apuntéis, venga, me he tenido que saltar por ahí algún puntito, bueno, pues ya sabemos que tengo que hacer ese puntito, no pasa nada, eso es porque me lo he saltado, me he equivocado contando, vale, muy bien, la vuelta número 14 realizada, vamos a realizar la vuelta número 15, que es de punto por punto la vuelta número, esto marcamos el primer punto, chicas, siempre me gusta que lo marquemos muy bien, muy bien, así, muy bien, como me gusta, ahí, muy bien, muy bien, chicas, ya nos queda poco para terminar esta vuelta sí, 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 nos queda muy poquito nos está quedando preciosa la mini, tengo una gana ya de que la terminemos y la veamos y le pongamos una fotito que bonita, que bonita, verdad, chicas ahí, muy bien ya va, ya va, ya va ahí, muy bien, chicas bueno, contarme qué proyectos tenéis qué es lo que queréis hacer, qué os gustaría que quisiéramos todo eso me gustaría muy bien, chicas, vuelta número 15 realizada vamos a la vuelta número 16 bueno, que te la he liado, como siempre como siempre la lío, eh, chicos ay, chicas, qué cabeza menos mal que ya me conocéis muchas que si no me pasa eso a mí, no soy feliz venga, chicas, ahora cuatro puntos y una disminución así hasta que terminamos la vuelta entera uno, ponemos el marcador uno dos tres y cuatro y una disminución cuatro uno y cuatro cuando hacemos disminuciones es porque estamos cerrando queremos cerrar esa zona yo lo recuerdo, mis disminuciones las hago por el punto de adelante y de afuera con la hebra delantera porque me gusta porque no se ve ese escalón si no queda como un escalón si cogemos todo pero como digo, a todo gusto los colores y cada una como mejor os guste acordaros de que os digo, buscamos, aprendemos todos juntos a tejer amigurumis en donde es un grupo y podemos ver nuestros podemos ver nuestros trabajos vale vale, chicas vuelta número 16 realizada vamos a por la vuelta 17 venga vamos a ella y vamos tejiendo juntos que es lo que más me gusta venga la vuelta 17 y por hoy yo creo que está bien que ya llevamos 20 minutitos trabajando y me voy a ir que tengo que freír pimientos para cenar porque aquí en España ahora mismo son las 7 menos 5 y voy a freír unos pimientos de esos que dicen en pimientos del padrón unos pican y otros no pues de eso voy a freír que nos gusta mucho a mi marido y a mí y tenemos carne que nos ha sobrado esta noche esta mañana de comer que hemos hecho churrasquitos y solo millitos y nos han sobrado y digo pues ya está porque aquí no se tira nada de nada de nada no se tira comida y eso voy a hacer muy bien ya estamos terminando la vuelta número 17 muy bien chicas si no entendéis algo por favor decírmelo que os lo explico muy bien chicas que maravilla de muñeca que maravilla bueno chicas pues ya tenemos esto así hemos hecho hasta la vuelta 17 y mañana más y mejor un besito para todas y mañana nos vemos y mañana nos vemos